Y ya cuenta con numerosos adeptos en Canarias. Conozcamos con instructores más sobre este deporte. María Luisa, es importante la ropa que llevemos para volar, pero ¿qué ropa? Sí, un mono es importante para llevar, como hay mucho viento y hace mucho frío, es bonito. Entonces, y con zapatos buenos también, es importante para que no se caigan los zapatos. Claro. Y después tiene también un casco. Es que hace mucho frío arriba, ¿no? Sí, cuando mucho altura, mucho frío. Mucho tiempo arriba. Y mucha velocidad también. Sí, también. Siempre con bici, 30 kilómetros. Sí. ¿Y qué altura cogen con el parapente? Es posible cuando hay mucha térmica, mucha altura. ¿Cuánto puede medir un parapente? Es dos diferentes pesos. Menos pequeño para biplaza, es 38 y 40 de grande. Este sería biplaza. Este es un biplaza, sí. Es un poquito más grande. Soporta más el peso, ¿no? El biplaza. Es más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, ahora que estamos a tiempo, es bueno que un maestro del parapente nos diga si vamos a correr algún riesgo antes de volar. ¿Es peligroso volar en el parapente? No, no es peligroso. Es mucho mejor, es mucho más bonito volar. Sí, sí. ¡Running, running, 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 running! ¡Halt stop, halt stop, halt stop! Y después de una carrerita, solo falta relajarse y disfrutar en el aire de estas impresionantes vistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Qué sensación de libertad! ¡Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Gracias muy, Hant! ¡Ok! ¡Bien! ¡Muy, muy bien! ¡Ok, a la próxima! ¡Muy bien! Bueno, María Luisa, tú que eres la mujer de Hant, seguro que ya habrás volado, ¿no? ¿Cuál fue tu primera sensación? Seguro que igual que la que he tenido yo, ¿no? Sí, ese que has volado tú, ese también lo volaba yo hace un mes y es muy bonito. ¿Cómo te sientas tú después de volar este? Pues imagínate, muy contento y sobre todo muy feliz de poder tener esta sensación, ¿no? Increíble. María Luisa, ¿y cuáles son las edades apropiadas para poder volar en parapente? Mi hijo es abuelo, él tiene 16 años, también estaba volando con Hans y le gustó mucho. Yo pienso que después de los 16 años, 15 años, algo así, se puede volar. Bueno, gente mayor que tenga problemas cardíacos, no, ¿no? ¿Pero si acaso? No, no, eso es mejor que no. Una experiencia inolvidable que no deben perderse los amantes de deportes aventureros. Desde luego espectacular, pero el vértigo a mí no me lo quita nadie. Nos queda por resolver la palabra canaria, hoy pericosa, ¿qué será?